Parece ser que los coreanos están obsesionados con la comida mexicana porque literalmente no paran de abrir restaurantes mexicanos en Corea del Sur. Este es el que he descubierto más recientemente y está ubicado en Gangnam. Yo desafortunadamente nunca he estado en México, pero por favor decirme si esto se ve original o no. Aquí os enseño el menú, yo me pedí dos tacos de carne asada y uno de guacamole y también tenían como bowls y una mezcla de ramen con birria. Os voy a estar poniendo el precio también en la pantalla de lo que me costaron los tres tacos y una Coca-Cola cero, que por cierto me la dieron en este vasito que me pareció muy original. Quizás os parece caro, pero también tengo que decir que los restaurantes en la zona de Gangnam siempre son más caros que en las otras zonas de la ciudad. Muchos coreanos detestan el cilantro y en varios restaurantes los suelen poner como apartado a un lado por si no te lo quieres comer. Sinceramente los tacos estaban deliciosos, creo que son los mejores que he probado en esta ciudad y me gustaron muchísimo más los que tenían guacamole. Aunque los de carne asada estaban un poco blanditos de sabor. Realmente es una muy buena inversión abrir restaurantes mexicanos en Corea del Sur porque siempre están llenos de gente. Decidme si los probaríais, eso es todo por hoy, que bye.